Y abrirás las puertas tú conmigo a la esperanza de que llegará. Hola, hola, hola. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales, ¿verdad? E inicio de semana. Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar, ¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad? Descansar. Bueno, un gusto saludarlos y un gusto que estén aquí. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, cómo están? Espero que se pongan bien en esta última semana de clase, ¿verdad? Porque la próxima vienen ya los exámenes. Recordarles de que los que todavía no han enviado su proyecto final, todavía los estamos esperando, ¿verdad? Ya finalizamos con la explicación, pero todavía nos hacen falta unos proyectitos por ahí. Así que invitarlos a ponerse al día. Así que también si ustedes tienen alguna duda con respecto a las clases que está impartiendo el Minet a través de sus diferentes plataformas, como Canal 10, la Radio Nacional, pues se puede comunicar con nosotros si tiene alguna inquietud, ¿verdad? Recuerda de que estamos para apoyarlos y aquí los dejo con el profe. Muy bien, vamos a dar las indicaciones. Vamos a cada uno. Bueno, hablando de eso, ¿verdad? Igual estamos los que no han podido entregar el proyecto, pues estamos a la espera, todavía lo estamos esperando. Así que, ojo, ¿verdad? Ahí revisen entre sus cosas y si no, pues nosotros nos estaríamos comunicando con ustedes en las próximas ocasiones, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a la parte que nos corresponde, lo que es el video socioemocional. El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad. También es un día reivindicativo por las discriminaciones que todavía perduran en la sociedad. Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos de las trabajadoras. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York organizaron una marcha en contra de las condiciones inhumanas de trabajo y los salarios bajos. Los sueldos que recibían las mujeres eran inferiores en un 60 o 70% a los de los hombres. La policía dispersó a las manifestantes, que dos años después crearon su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido un termómetro de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres. En 1909, Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000 mujeres trabajadoras por la reducción de la jornada laboral y mejores salarios. Las mujeres extendieron sus protestas hacia el derecho al voto y el fin de la esclavitud infantil. En España, el 8 de marzo de 1910 tiene también una significación especial, pues a partir de ese día la mujer pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre. Poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de instrucción pública. Anteriormente, las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad, ya que no existía ninguna ley en contra, pues no se había pensado que querrían asistir. La segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, en 1910, se celebró en Copenhague, Dinamarca. Allí, la alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, demandó instituir un Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo. Participaron más de 100 mujeres de 17 países, quienes aprobaron que se instaurara la celebración. A raíz de esta reunión, el 19 de marzo de 1911, se celebró por primera vez en la historia el Día Internacional de la Mujer, en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle Seatwaist, de Nueva York, por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer, se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el Día Internacional de la Mujer en el Año Internacional de la Mujer de 1975. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a proclamar el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres. Tristemente, en las sociedades actuales las mujeres todavía viven situaciones discriminatorias. Aún queda mucho trabajo por hacer. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video. Hola, hola. Sí, muy bien. Ahí están. Para los comentarios de la reflexión. Vamos a activar en este momento los micrófonos. Y usted puede abrir su micrófono y regalarnos su opinión. ¿Adrien tiene la manita levantada? Sí, hola, señor. El video está muy bonito ya que hoy es el día internacional de la mujer. No sé si algunos compañeros ya lo sabían, pero también aquí se dio eso. Las mujeres no las beneficiaban aquí. En El Salvador fue uno de los países más afectados en esa época, ya que no se dejaban ni siquiera hacer nada. Las mujeres trabajaban, pero solo ganaban menos 70 de los que ganaban los hombres. Entonces, de ahí las mujeres empezaron a hacer su... No sé cómo se dice. Bueno, bueno. Creo que por ahí, ¿verdad? La idea de Adriel era un poquito muy acertada, ¿verdad? Vamos a ver, Chelsea. Yo creo que el día internacional de la mujer es algo que se tiene que celebrar, es algo muy importante para conocer la igualdad de género, ¿verdad? Antes, pues, no se le daba tanto privilegio a la mujer, sino que era... Se dedicaban a las labores, más que todo, de casa, ¿verdad? Eran mujeres que, aunque quisieran hacer algo, innovar, pues no se les permitía. Si trabajaban, se les pagaba muy poco. Algo que es injusto, pero en aquel tiempo no era así. Bueno, no se veía de esa forma. Hasta el día de Adriel, las mujeres pueden trabajar, pueden lograr grandes cosas, pero siempre está el obstáculo de que... Eres mujer, no eres lo mismo que un hombre, no eres igual de fuerte que un hombre, no eres tan inteligente como un hombre, o sea, siempre está la discriminación, es algo que creo que se puede mejorar, pero siempre va a estar y no es aprender a vivir con esto, sino que aprender de que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos e inculcarlo, ¿verdad? Excelente, excelente. Muy bien con el comentario de Chelsea, ¿verdad? Bueno, antes de seguir en otra cosa, quiero felicitarlas a todas, ¿verdad? En este día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que, hey, felicidades grandes y abrazos para todas, ¿verdad? Tal vez yo creo que por ahí va a haber el Día del Hombre también, ¿verdad? Para todos, ahí está, ahí están poniéndolos, sí, las cositas de felicidades, ¿verdad? Muy bien, no sé si alguien más quisiera opinar acerca de lo que es la reflexión o contenido socioemocional. Vamos a ver quién se anima y abre el micrófono. Vamos a esperar, ya nos participó Chelsea, ya nos participó Adriel, así que necesitamos una participación más, ¿verdad? Sin pena, sin miedo, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Vamos a ver, si no pasamos a lo que es el desarrollo. Bueno, gracias ahí a los dos compañeros que siempre nos participan, ¿verdad? Aunque dice acá que habemos casi 90 personas, ¿verdad? Entonces, animarles, ¿verdad? Su opinión es sumamente importante. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la parte que corresponde a el desarrollo. Muy bien, ¿ok? El contenido, densidad poblacional en América, el indicador del logro, explicar la densidad poblacional y cuáles son las consecuencias en la condición de vida de sus hábitats, ¿verdad? Al finalizar esta sesión, usted va a poder explicar qué es la densidad poblacional y cuáles son las consecuencias en la vida de las personas. Eso, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Muy bien, acá dejo con ustedes a señor Verónica. Bueno, pues aquí vamos a explicar, ¿verdad? ¿Qué es la demografía? Es la ciencia que estudia estadísticamente a la población y a la determinada sociedad. Como dato curioso tenemos que el crecimiento poblacional es una realidad en América. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que la población en América y el Caribe, pues, pasó de 166 millones de habitantes en 1950 a 513 millones de habitantes en el año 2000. Y se espera, ¿verdad? Que lleguemos a hacer 800 millones para el año 2050. Pero esto va aceleradamente, ¿verdad? Puede ser que en unos cuantos años llegue mucha de los que es 800 millones. Pero todo esto, pues, se debe, gran parte, ¿verdad? A que la mortalidad de la población, pues, ha disminuido, ¿verdad? Gracias a los avances que hay en la salud y a la mejora en la alimentación, ¿verdad? Porque hoy no estamos cuidando, ¿verdad? La población en América, pues, y el Caribe es joven y con una tendencia al crecimiento rápido y a la superpoblación en ciertas ciudades en los países desarrollados. Así que, pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver ya en sí qué es la densidad poblacional. Muy bien. Tenemos que se refiere a la cantidad de personas que ocupan un lugar determinado y de esta forma es la relación entre la población y la superficie ocupada. Su fórmula es la siguiente. ¿Cómo nosotros podemos obtener la densidad poblacional? Bueno, pues, el número de habitantes de un país entre, lo dividimos, ¿verdad? Entre la superficie en kilómetros cuadrados. Así que, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a la siguiente lámina. Ok, ahí tenemos unos ejercicios para que nosotros los desarrollemos ahorita en la clase. Así que, necesita una calculadora para que vamos a sacar la densidad poblacional de los siguientes países, de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, El Salvador y Costa Rica, para conocer cuál es la densidad poblacional de esos países. Así que, vaya a traer su calculadora y juntos vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Así que, les voy a habilitar el micrófono para que ustedes me vayan dando su resultado. Vamos a ir viendo. Después del punto, vamos a utilizar dos números, ¿verdad? Dos números decimales después del punto. Así que, vamos a ver quién ya tiene el primer resultado. La densidad poblacional de Estados Unidos. Vamos, vamos, vamos a ver. Puede habilitar su micrófono. Después. Yo, señor, no sé si está bien, pero es 0.03333340900838. Casi, casi, casi. Tiene que dividir el número de habitantes entre la superficie. Ah, señor, a mí me dio 32.40. Excelente, excelente. Esa es la respuesta. 33.40. Quiere decir que la densidad poblacional de Estados Unidos es de 33.4 habitantes por kilómetros cuadrados. Excelente. Vamos con Argentina. ¿Quién tiene la respuesta? Vamos, vamos. ¿Quién la realizó ya? Yo, señor, buenos días. Buenos días. Mi mayor es 16.255. 16.255. 16.255. Ajá, eso, eso. Muy bien. Vamos con Brasil. Ok, vamos. Brasil. 24.9. Excelente. 24.9. Muy bien. Vamos por Perú. Ok. ¿Quién nos tiene la respuesta? 26.16. Muy bien, 26.16. Ahora vamos por El Salvador. Excelente, excelente aporte. Vamos, muy bien. ¿Quién nos tiene la respuesta? 306. 306.172. Ah, muy bien. Imagínense en nuestro país, ¿cuál es la densidad poblacional? Prácticamente estaríamos con 306 personas por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad. Ahora vamos por Costa Rica. 99.31. Excelente, excelente, excelente. Gracias, chicos, por su participación en este ejercicio para conocer cuál es la densidad poblacional de algunos países de América. Ok, entonces pasamos a la siguiente actividad. Bueno, pues, tenemos cómo está distribuida la población en el continente americano. Bueno, pues, nos podemos decir, ¿verdad?, de que responde a distintos factores, entre los que se pueden señalar los físicos, los económicos, los históricos y los vínculos con la disponibilidad de servicio de la conectividad de los territorios. Tenemos que, en América del Norte, las mayores concentraciones de población se encuentran en la zona de los grandes lagos y hasta la costa atlántica. Es decir, acá donde estamos señalando, ¿verdad?, esta parte de acá se encuentra, la mayor parte de América del Norte, las concentraciones de población. Otro, ¿verdad?, contingente importante de la población se emplaza en la costa oeste, específicamente en la zona de California, hacia el norte, ¿verdad? Nos vamos al otro extremo, por acá tenemos, acá estamos señalando otro contingente, ¿verdad? Y hacia el norte también la concentración de población que disminuye, especialmente en las zonas donde se encuentra el círculo polar. A todo eso, pues, tenemos menor concentración. Si nosotros verificamos en el mapa, dice que casi ningún habitante acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las zonas muy heladas, no tienen las condiciones para habitar. Ahora nos vamos a América del Sur, pues, la mayor densidad de población se da en las zonas costeras, acá, ¿verdad?, en la parte de Perú, la parte de Chile, Argentina y... En la zona costera, especialmente, ¿verdad?, en la costa del Atlántico, donde se encuentran áreas densamente pobladas, como en Brasil y Argentina. También se encuentran densidad de jaldas en la meseta central mexicana. Acá nos vamos a México y aquí podemos identificar que tenemos concentración de habitantes. Y también, ¿verdad?, en menor medida en el área del altiplano y los valles del área andina, coincidiendo con la localización histórica de los antiguos imperios americanos. Pues, todas esas zonas son de menor densidad, coinciden con los desiertos de la zona amazónica y la meseta de la Patagonia, ¿verdad? Las mayores densidades de población corresponden a grandes aglomeraciones urbanas y muchas de las cuales pueden encontrarse dentro de las más grandes del planeta. Entre ellas se destaca Nueva York, Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires, Argentina. Ahí tenemos la mayor parte de concentración de la población, ¿verdad? Igual forma, todo esto, pues, contribuye también a los diferentes indicadores demográficos. Pasamos a la siguiente lámina. Y ahí tenemos algunos indicadores demográficos. Tenemos que el crecimiento poblacional, pues, es el concepto básico de la población, ¿verdad? Porque varía en el número de personas de una población. También tenemos la tasa de fecundidad, que es el número anual de nacimiento por cada mil mujeres que están en capacidad de tener hijos e hijas, es decir, que están en edad fértil. Fecundidad es el promedio de hijos por mujer que han nacido en un año determinado. La fecundidad es diferente en cada sociedad y tiempo. La tasa de mortalidad es el número anual de personas que en una región muere por cada mil personas. Tasa de natalidad es el número de nacimiento por cada mil habitantes que nace en un año, ¿verdad? Entonces, vemos de que todo esto, pues, ha generado algunos problemas del crecimiento poblacional. Por ejemplo, tenemos la reducción de las oportunidades de empleo para la población económica activa, deterioro del medio ambiente y escasez de los recursos renovables y no renovables, la pobreza en algunos sectores de la población, aumento de la migración interna y externa, la mayor demanda de servicios de salud y educación. También tenemos por acá, paso a la siguiente lámina, algunos factores poblacionales. Bueno, pues, estos factores hacen referencia, ¿verdad? Que los habitantes de América se distribuyen de forma desigual sobre el territorio y algunas partes presentan grandes zonas de tierras vacías, pero mientras otras están muy pobladas, ¿verdad? Los factores que hacen que una población se sienta en determinado, pues, teníamos ahí, como les mencioné, los factores físicos. Bueno, en los factores físicos encontramos la fertilidad de los suelos, disponibilidad del agua potable, clima, ¿verdad? Las vías de comunicación, entre otros. Entre los factores históricos, ¿qué tenemos entre los factores históricos? Bueno, pues, tenemos que se produce cuando la población se concentra en asentamientos existentes, coincidiendo con las capitales de antiguos imperios, ¿verdad? También tenemos los virreinatos, por ejemplo, Cusco, Lima, México, Buenos Aires, que fueron de la historia, ¿verdad? De la historia. Tenemos también los factores socioeconómicos, oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida, pues, acceso a servicios como la educación, la salud, la seguridad social, etc. Y tenemos también los factores políticos, que los factores políticos se refieren a la estabilidad del ambiente político, el clima de paz, la situación, los derechos humanos, entre otros, ¿verdad? Todo eso, pues, hace que los factores poblacionales funcione. Muy bien. A continuación, pues, les presento el siguiente consecuencias. ¿Qué tenemos sobre las consecuencias, verdad? Agotamiento de los recursos naturales, degradación del medio ambiente, pues, desempleo, aumento del costo de la vida, y la despoblación de las zonas rurales. Todas esas son consecuencias que ocasionan lo que es la densidad poblacional. En agotamiento de los recursos, sabemos de que la tala, ¿verdad? De árboles, los espacios recreativos para los diferentes asentamientos, pues, está afectando también el medio ambiente, ¿verdad? Lo está degradando. Y a continuación, pues, lo dejo con el profe Emanuel, ¿verdad? Que les va a explicar sobre la migración interna y la migración externa. Hola. Bueno, la migración interna y externa, el indicador del logro de describir objetivamente las causas y consecuencias de la migración interna y externa y sus implicaciones para los habitantes. Vamos a la siguiente lámina. Migración. Debemos de entender como migración, como el desplazamiento de la población desde sus lugares de origen hacia otros espacios. Eso es el concepto de migración. Migración interna es el movimiento de la población entre distintas regiones, poblados o ciudades de un mismo país. Y luego tenemos la migración externa, que es el movimiento de la población de un país a otro. Entonces, cuando hablemos de migración, vamos a entender que la vamos a dividir en dos. Migración interna, que es dentro del país o la región, y la migración externa, que es hacia otros países o otras regiones. Nosotros vivimos un fenómeno, bueno, lo seguimos viviendo. Usted lo ha visto por la televisión, caravanas, ¿verdad? Que migran. Y ese sería migración externa. Vamos a la siguiente lámina. Emigración. Vamos a entender qué es emigración. El emigrante es aquel que sale de un país a otro. La inmigración, se habla de inmigración desde el punto de vista del país receptor. Entonces, si algunas personas vinieran para acá, fueran inmigrantes, ¿verdad? Porque nosotros seríamos el país receptor. En un dado caso, todas las personas que van hacia Estados Unidos serían, por eso le llaman inmigrantes, ¿verdad? Dependiendo del país receptor. Un inmigrante es la persona que ingresa a un país prohibiente de otro país. El caso que les he estado contando hace un ratito. La siguiente lámina. Causas de la inmigración. Hay varias políticas culturales, socioeconómicas, por guerras y catástrofes naturales. Vamos a ver la primera. Políticas por persecución, venganza política, abandonan un país y solicitan asilo político. Bueno, de esto ya tuvimos un caso aquí en el país que ha sido muy sonado. Y pues esta persona todavía manda mensajes de ese país a donde se fue, aludiendo que eran causas políticas, ¿verdad? Entonces, ya lo pudimos evidenciar. Entonces, tenemos también las causas culturales. La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se van a emigrar, ¿sí? Entonces, la cultura del país aparentemente es base para que las personas emigren, ¿verdad? Por ejemplo, en este país, pues se llegó en un momento determinado a la cultura de no estudiar, ¿sí? Y la gente abandonaba sus estudios en cuarto o tercer grado y pues, por lo tanto, no podía tener acceso a un trabajo remunerado que cubriera todas las necesidades de esa persona y su familia, ¿verdad? Entonces, por ahí. En las causas socioeconómicas, son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. Por desempleo, buscar un mejor nivel de vida, educación o turismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, niños y niñas? Que las culturales también manden la mano de la socioeconómica. Porque hablábamos, la persona abandonó sus estudios y luego, pues, creció, se desarrolló, se hizo de una familia y no puede mantenerle porque los trabajos que tiene no son bien remunerados. Entonces, decide emigrar a otro país sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, enfrentarse a algo que nunca lo ha vivido, pero sin ser así, van. Si no, usted puede ver en las noticias anteriores del año pasado, ¿verdad? Que iban caravanas de personas, hasta con niños ternitos, hacia la frontera para cruzar a Estados Unidos en busca de un mejor, según ellos, un mejor nivel económico, ¿verdad? Bien, eso en la socioeconómica. Por guerras, esto creo que ya nos pasó también en nuestro país, la guerra civil en nuestro país de 1980 a 1992, ¿sí? Y eso incidió a que un montón de personas emigraran, ¿sí? Lo que tenemos ahí constituye una verdadera fuente de inmigraciones forzadas. Gente que fue amenazada, gente que fue perseguida, pues ese fue un fenómeno, ¿verdad? Muy notorio en esa época de la guerra que vivimos acá en el país. Pero hablando a nivel internacional, mucha gente pues también se va a migrar a otros países por las cuestiones culturales socioeconómicas, ¿verdad? Un ejemplo de ello es países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, que las personas migran por la cultura o por las condiciones sociales y económicas que se están en ese momento en el país, ¿verdad? Y la última, pero no menos importante, catástrofes naturales por los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes. Esto lo hemos visto también en clases. Atrás, permítame que viene un vendedor haciendo una gran bulla. Bueno, si no se escucha bien, me dice. Deme un segundo, solo que pase el vendedor. Bueno, vamos a tratar de hacerlo así, ¿verdad? Usted sabe que esto es normal. Bueno, decía, efectos de grandes terremotos y aquí en el país ha pasado, dan terremotos, la gente ha quedado sin nada y pues ha decidido migrar donde familiares. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Espérame, déjame, aquí está. Sabroso el pescado. Muy bien. Vamos a ver. Ahí tenemos causas de la migración. Vamos a darle de segura. Consecuencias. Fíjense que migrar también tiene consecuencias. Psicológicas. Alejarse del lugar donde uno creció, dejar atrás todos sus seres queridos, puede resultar algo muy impactante. Bueno, en esto yo he tenido amigos que han, se han ido, se han emigrado hacia Estados Unidos, pues si al regresar, cuentan, ¿verdad? Acerca de esto. ¿Cómo es la, cómo se vive allá? Es un país, me decía, un amigo de trabajo. Trabajaba, dormía, trabajaba sin amigos, sin nada. Me desesperé. Esto les lo cuento porque me lo han contado a mí de vía a otro. Se desesperó y mejor se vino para nuestro país. Entonces, la vida en otros países es un poco más dura. Económicas. Los movimientos migratorios pueden tener varias repercusiones. No únicamente en el país que van a parar, sino también en el de origen. En este caso, pues, siempre retomamos a Estados Unidos porque es uno de los países foco de inmigraciones. Todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Por la economía de este país, ¿sí? Entonces, hablando de una económica, ¿verdad? Incluso para Estados Unidos, esto se vuelve una problemática grave. ¿Por qué ustedes creen que el expresidente Trump quería hacer el muro y tenía un montón de políticas en contra de esto? Porque las personas llegan en ese momento y, pues, cuando se establece, el gobierno tiene que pasarles una ayuda. Máximo si tienen hijos en ese país. ¿Y qué es lo que sucede? Se vuelve una carga económica para los países. No solo económicamente, también en la salud, en otras cuestiones, ¿verdad? Y muchas personas, pues, alegan de que por estar atendiendo a estas personas de otros países, en hospitales, no reciben atención médica. Entonces, ahí puede ver usted cómo se vuelve de grande esta problemática. ¿Verdad? Así que vamos a la siguiente. A las socioculturales. Las personas migrantes tienen sus propias tradiciones, lengua, región y formas de comportarse, las cuales pueden ser muy diferentes de la sociedad sectora. Esto también es importante, ¿verdad? Nosotros aquí, en nuestro país, estamos acostumbrados a salir a la hora que tengamos que salir. Y dice, bueno, mira, tal parte. Se saca su vehículo, se va para donde usted quiere. ¿Sí? Está donde quiere, se sienta donde quiere. En otros países, eso es un delito. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, muchas personas, yo lo he visto, voy por la calle, muchas personas van comiendo una golosina o algo, terminan y la basura la tiran a la cuneta. Y nadie dice nada. En Estados Unidos, Pongo siempre es referente a ese país, por lo que le decía, un policía le ve tirando basura y es multado. Y si no tiene para pagar la multa, va a la cárcel. Totalmente diferente la cultura, ¿verdad? Las políticas. La llegada de Emirates, puedes motivar a la elaboración de leyes, inspiración xenófoba, como aquellas que prohíben el uso de vestimentas tradicionales en otros países o que le dan el derecho a asistenciar a las personas en situaciones regulares. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Incluso, personas que se han ido de este país hacia otro país, allá pues se enferman y vienen enfermos de regreso porque allá no los atienden. Porque el tipo de política que tienen. Hay países que tienen políticas migratorias muy duras. Bueno, usted pudo ver el caso este año, el año pasado, pues este señor expresidente creó unas políticas duras donde el caso era separar a las personas, separar a los hijos, a la esposa, a los esposos y no importaba. Y los tenían detenidos en condiciones inhumanas. Y eso no lo digo yo, usted lo puede ver en las noticias internacionales y en las noticias nacionales también. Y la última, pero no menos importante, la desintegración familiar, separación de los miembros de la familia. En nuestro país, muchas desintegración familiar se ha dado por la migración a otros países. ¿Verdad? Dice por ahí, no haya trabajo, no haya economía, me voy a Estados Unidos y ahí les mando, ¿sí? Ahí les mando dinero para que se desintegró la familia, niños que crecen sin padre, niños que crecen sin madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya a largo plazo, pues también constituye una problemática. Así que, bueno, dejo con ustedes a señor Verónica. Ok, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o inquietud, pues ahorita estamos para ayudar a resolver. De igual manera, les repito, ¿verdad? Si ustedes están viendo las clases por Canal 10, entonces también, ¿verdad? Nos pueden hacer preguntas sobre esos temas o alguna inquietud. Adriel tiene la manita levantada. Yo sé, tengo una pregunta, ¿qué es el clima de paz? ¿Clima de paz? Bueno, pues estar en armonía, ¿verdad? Estar en armonía con todas las personas que nos rodean, sin rivalidades, etcétera. Prácticamente, David, prácticamente puede, ese clima de paz puede aunarlo con los contenidos socioemocional del año, del año pasado, de la semana pasada, que era donde usted tenía que poder decir las cosas, la asertividad, o sea, consistía en poder decir las cosas sin dañar a nadie y eso genera un clima de paz. ¿Y verdad que mañana vamos a trabajar en el libro? No, ahora no, lo vamos a hacer hasta las próximas clases porque vamos a terminar los contenidos y luego vamos a hacer los repasos para que ya estén listos para el examen. Bueno, y en el examen no viene la unidad 1, ¿verdad? ¿Profe? Bueno, se les va a publicar un temario sí, ya está listo, solo está en aprobación, media vez las jebaturas lo aprueben, nosotros se los compartimos y ahí vienen los temas aunado con la dirección del video en el cual puede usted ir a consultar y eso se va a evaluar en el examen. Y recuerde también que en la plataforma Santillana está una carpetita, ¿verdad? Usted se va a Biblioteca General en la asignatura de estudios sociales y ahí usted va a encontrar las guías de todas las guías, ¿verdad? De las cinco semanas, los videos, todos los videos de las clases, además los enlaces. Acuérdese que eso era nuevo, esta semana, este día lo implementamos, que usted tendrá que ir a la plataforma y ahí va a estar el enlace para que usted lo tenga, solo le dé clic y luego pues lo mande ya acá a Zoom con nosotros, ¿verdad? Recuerde de que ya no se puede cambiar. Bueno, en el caso de Octavo B, C y D, yo les compartí un video en los grupos, ¿sí? En el cual usted puede observar para buscar su enlace de clase en la plataforma de Santillana. Está muy fácil, usted entra a la plataforma Santillana, busca su biblioteca de clase, ahí le van a aparecer tres, tres carpetas, uno, donde están los videos de clase, todos los videos, dos, donde están las guías de clase y uno más, donde usted va a encontrar el enlace. Se va al enlace, le da clic y automáticamente lo va a redireccionar de una vez a la clase, ¿sí? Por ahí anda el video, si usted tiene un compañero que no lo ha visto, compártaselo para que pueda él ver cómo hacerlo. Hoy en la mañanita me preguntaban algunos, yo les mandé el video y veo que funciona porque ya están aquí en clase, ¿verdad? Así que ahí estamos, ¿verdad? Creo que hemos llegado al final de esta clase por el contenido y el tiempo y pues no me queda más que decirle feliz día a todos, ánimos y nos vemos la próxima clase. Adiós, feliz día. Adiós, profe, adiós, señor, cuídense. Adiós, 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 adiós.